Buenos días chicos, me paso por aquí porque ya sabéis que me encanta compartir todo con vosotros y últimamente más, me estoy abriendo un poco más, estoy un poco más activa en las redes ya os estoy leyendo mucho más, intento contestaros a todos bueno, la cuestión es que os voy a contar que yo el año pasado por ejemplo decidí pues yo que sé pues restringir a gente que no me aportara en Instagram o en redes o que se dedicasen a insultar, a faltar el respeto, a comentar cosas de mi vida y tal y este año pues he decidido directamente bloquearlos el año pasado no lo hacía porque como me seguían digo bueno pues mientras que me sigan tendré seguidores entonces bloquearlos era como eliminar seguidores pero este año ya evidentemente he pasado a, voy a bloquearlos directamente quien no me aporte o voy a dejar de seguir a gente con la que no tengo contacto el caso es que como nunca he entendido a ese tipo de personas ni entiendo la felicidad que te puede aportar el meterte en Instagram de alguien solamente para insultarla, humillarla, faltarle el respeto, intentar joderle, intentar hundirla como nunca lo he entendido y creo que de hecho es que nunca quiero entenderlo ni nunca voy a querer entenderlo, el año pasado pues yo creo que me fustigaba bastante en intentar aceptar a este tipo de personas o intentar saber que hay gente mala en la sociedad y que ya está, pero es que este 2023 me niego a aceptar que la sociedad sea así y que por lo menos en mi alrededor o en mis redes haya gente así me da igual perder seguidores, me da igual tener que bloquear todos los días a 30 personas y me da igual, por eso lo de los filtros de que quien me quiera comentar que me tenga que seguir porque estaba muy de moda esto de no seguirte pero te bicheo las historias te comento, te insulto, te falta el respeto, te mando mensajes y me dais lecciones todos de... ¿Por qué vengo a deciros esto hoy? un 3 de enero, pues porque empezando el año creía que íbamos a tener unos días estos de stand-by, guay y tal pero bueno, resulta que no, que sigo teniendo mis haters evidentemente, haters fieles pero esos haters ahora he pasado a ni quererlos tener entonces voy a bloquear a todo el mundo, también voy a hacer un poco limpio en Instagram porque no entiendo esto de seguir a gente que luego hace mil años que no hablas o que solamente te tiene que ir la vida como una mierda para acordarte de esas personas o escribirlas entonces yo esta gente que te escribe solamente porque la vida te va mal o porque te ha pasado algo o porque quieren cotillear, etc. me pone un poco negra entonces voy a hacer un poco de limpia si alguien dejó de seguir porque llevo 20 años sin hablar con esa persona que no se lo tomé a mal, simplemente porque no me apetece tener ahí a personas que no tengo contacto y también pues porque como siempre ya sabéis que soy muy ideada a dar mi opinión sobre todo en redes porque luego la gente dice que voy a darle en una revista o en una entrevista, etc. pues de momento me habéis visto que no y bueno, que no lo voy a hacer de momento pero sí quiero darlo por redes porque creo que es donde más se falta el respeto y donde más pasa estas cosas que no sé, entre mujeres lo que no entiendo es que todas queramos que nos respeten los hombres, que nos respetan los demás, que no sé cuánto y luego entre nosotras no nos respetemos entonces yo no puedo pedir que me respete a alguien si yo no doy respeto ni siquiera las de mi mismo sexo entonces como mis críticas son casi todas mujeres espero que este 2023 de verdad la gente, las mujeres sobre todo se apliquen lo que de verdad quieren y requieren y piden dicho esto, por favor voy a poneros algunos ejemplos sobre la foto de mi sobrina y de verdad que simplemente siento daros la chapa por la mañana pero que yo no venga a darle clases a nadie de moralidad ni de lección de vida pero hombre, pues es mi gente y a mí me duele y sobre todo verlo me enerva entonces no sé si es que somos cobardes y nos escondemos detrás de una pantalla si es que Instagram, Twitter se hacen los locos si no quieren verlo porque luego subes una foto en pecho y te lo censuran, te borran la foto, etc. pero luego si te llaman hija de... o te llaman guarra o te llaman, yo qué sé, malnacida o narcotraficante pues evidentemente donde está el racismo además que yo lo sufro mucho y sobre todo por ser adoptada, etc. y por ser de Colombia luego no hacen nada entonces yo no sé si es que nos estamos haciendo los locos o es que a ellos se interesa este tipo de interacción en Instagram y en redes sociales entonces no lo entiendo así que por favor, este 2023... en fin, así muchos más evidentemente ni tengo más ganas ni mi día se va a basar en coger todos los pantallones porque encima yo creo que la foto toca de mi móvil se completaría entonces como somos mujeres y pedimos tanto respeto espero que este 2023 de verdad nos lo demos entre nosotras no seamos tan envidiosas no seamos tan competitivas no miremos a la otra como si fuese una mierda y tú fueses aquí una diosa y de verdad que si queremos cambiar el mundo deberíamos empezar a cambiar nosotros mismos y os lo digo esto porque de verdad yo he tenido errores en mi pasado todos, todos hemos cometido cosas en nuestro pasado que el que diga que no, miente entonces si vamos a evolucionar y vamos a intentar avanzar vamos a hacerlo todos así que nada, os deseo un buen 2023 y mucho más respeto entre nosotros así que os mando un besito y buen día